porque la cantidad de información es espectacular. Es increíble, hoy estamos viendo eventos que van a quedar en la historia. Tenemos el ciberataque más grande y más impactante, que jamás ni en la ciencia ficción hemos visto. Una manera en el que, de acuerdo a los últimos números, se reportan ya poco menos de 4.000 personas lesionadas, varios que han perdido la vida. Todos los hospitales, particularmente de Beirut, están saturados. Saturados de gente que sigue llegando en un ciberataque de verdad increíble, espectacular, realizado por las áreas de inteligencia y las fuerzas de defensa de Israel. Y amigos, de verdad, no se despeguen de la transmisión, porque esta es una tras otra una locura de información, pero información interesantísima. Estoy comentándoles las notas, las noticias empezaron a circular desde temprano, hoy por la mañana tempranito, ya que la tarde de hoy, hora de Líbano, hora de Israel, se empezaron a reportar una enorme cantidad de explosiones. Enormes, estamos hablando de miles, miles de explosiones. Pero ¿cómo? Les voy a platicar un poquito la información que vamos teniendo a este momento. Y aquí la cuestión es la siguiente. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes, que si me permiten vamos a subir ahorita aquí a pantalla, para que puedan tener los datos que tenemos hasta el momento. Vale mucho la pena, la verdad, el ver todo esto. Se han utilizado, por parte del grupo terrorista Hezbollah, Hezbollah, se han utilizado estos pagers. ¿Se acuerdan los pagers? Son estos aparatos, como este que ven en pantalla, estos aparatos que se utilizan para comunicarse entre ellos. El grupo terrorista de Hezbollah compró miles de estos aparatos, que no son de marca Motorola, tienen otra marca, una marca que compraron ellos y fue suministrada desde Irán. Esta marca de celulares, que ahorita con mucho gusto les doy el dato, esta marca de celulares, insisto, fue comprada desde Irán. En Irán se organizó el envío de estos aparatos y estos aparatos llegaron al Líbano, principalmente a todo el grupo de Hezbollah, para que con esto se comunicaran. Ahora, no es que se trate de tecnología vieja. No usan este tipo de métodos porque no tengan otra forma de comunicarse. Por supuesto que utilizan celulares y otras vías de comunicación, incluso también radios, estos radios satelitales y otro tipo de cuestiones. Lo que pasa con estos aparatos, con los pagers, es que utilizan una frecuencia de comunicación muy baja, similar a la que usan los celulares. Y aparte, esto les permite que sea difícil hackear la comunicación, rastrear la comunicación. Por lo tanto, para estos grupos terroristas, esta es la marca, miren, son estos, IntelliTimes, IntelliTimes, estos son los grupos que utilicen, los aparatos que está utilizando el grupo de Hezbollah. Estos que fueron surtidos desde Irán, la información que tenemos disponible ahorita es que Israel tenía infiltradas las líneas que estaban surtiendo estos aparatos a todo el grupo terrorista, insisto, principalmente en Líbano, pero también en Siria y en otros lugares. Entonces, ¿quiénes usan estos aparatos? Eso hay que dejarlo muy claro desde ahorita. Quienes los usan son los terroristas de la red de Hezbollah, patrocinada y financiada por Irán. ¿Qué hizo Israel? Desde antes, desde Irán, infiltrarse y poner explosivos en cada uno de estos pagers. Miles. Estamos hablando de miles. Y a través de la tecnología, hoy la gente empezó a recibir un mensaje. Todos los terroristas de Hezbollah empiezan a recibir un mensaje y en el viper, al momento que lo ven o cuando aprietan o cuando se tardan en contestar, este pager explota y ha causado hasta ahorita varias muertes, varias muertes de estos terroristas y aparte se reportan ya poco menos de cuatro mil que habrían sido incapacitados totalmente. Dentro de ellos, y esto es muy importante darlo a conocer, porque tenemos al embajador de Irán en Líbano y yo quiero preguntarles cómo el embajador de un país que se supone que es tan lindo y buena onda como Irán, su embajador tenía uno de estos pagers en su poder. O sea, esto deja clarísimo que él está involucrado con la red terrorista de Hezbollah. Entonces, este embajador de Irán tenía uno de estos aparatos, por supuesto, igual le explotó y resultó herido, resultó lesionado. Hasta el momento se reportan estos diez terroristas de los principales, que son los principales cabecillas de este grupo que habrían sido eliminados. Ya se están reportando algunas destenas de gente que perdió la vida, pero bueno, la mayoría han quedado incapacitados, han quedado, bueno, heridos, que insisto, los informes que tenemos es de los hospitales de Beirut absolutamente saturados de gente que sigue llegando buscando atención. Voy a poner algunas imágenes que no son imágenes tan fuertes para evitar, por supuesto, que no se insuren. y bueno, esta información por supuesto tiene ya horas que le está dando la vuelta al mundo. Es una forma increíble, increíble de hacer y de acabar con estos grupos terroristas. Estados Unidos, Unión Europea, todos estaban muy preocupados porque se diera una escalada en la guerra, que no hubiese bombardeos ni cosas por el estilo. Voy a poner otra imagen. Estos son las afueras de diferentes hospitales en Beirut y esta es una manera extraordinaria de hacer esto y acabar con estos terroristas criminales sin causar daños a terceros porque evidentemente estos aparatos no dañan a nadie más que a quien lo trae encima. Miren, aquí se va a ver, ven, ese fue uno de los aparatos explotando y lesionando únicamente a la persona que pertenece a Hezbollah. Los hospitales, insisto, están colapsados en Beirut. Todos, obviamente, líderes religiosos de estos extremismos islámicos se han acercado. Tenemos aquí algunas imágenes con cuidado para que podamos compartir algo de información con ustedes. Hay mucho, por supuesto que no, puedo compartir. Aquí este chico de amarillo que se ve del lado izquierdo, miren, recibe el mensaje, quiere, pum, y ahí se da. No estamos poniendo imágenes que no se puedan. esto es lo que causa cada uno de estos pagers cuando explotan o, pues, ¿cómo se les llamaba aquí? Beepers, ¿no? y este tipo de imágenes, por supuesto, hay imágenes verdaderamente crudas que se han estado replicando por todos lados, por todas partes. Esto me parece que es importante conocerlo. Esto hace un cambio radical en cómo se puede atacar el terrorismo sin afectar de ninguna manera a población civil o a inocentes, porque, insisto, estos aparatos los tienen única y exclusivamente gente que pertenece a Hezbollah, gente que pertenece a estos grupos terroristas. Se han reportado, por supuesto, también explosiones en territorio sirio y, bueno, hay quien empezó a circular la información de que Ilan Omani, esta congresista en Estados Unidos, que es pro Irán, pro Hamas, pro Hezbollah, musulmana, que está en el Congreso de los Estados Unidos, que también le habría explotado un pager. Obviamente, esto no es real, pero, bueno, hablan de que también ella, ¿no?, haciendo esta, entre comillas, burla o nota satírica de lo que ha estado pasando el día de hoy. Hay una explicación y una persona que se dedica a esto de inteligencia a través de tecnología da una explicación que creo que vale la pena, vale la pena escuchar. Chequen. Mi nombre es Matías, trabaja en cuestiones de ciberinteligencia y viendo lo que pasó hoy en Beirut, podemos decir que hubo un cambio en el paradigma de lo que es la ciberguerra. Tradicionalmente, la ciberguerra, si bien se llevaba sobre objetivos que podían ser militares, nunca en la historia hubo un ataque como el que se llevó hoy a cabo en Beirut. El ataque per se fue destruir los beepers de personas que estaban vinculadas al grupo terrorista de Hezbollah. ¿Y por qué hace único este ciberataque? Porque es la primera vez que un ciberataque deja una gran cantidad de heridos y una gran cantidad de muertos. Si bien las cifras oficiales todavía no están, lo que sí se puede decir que es, en materia de pérdida humana, el ciberataque más grande de la historia. Respecto al ciberataque también es muy interesante destacar por qué un grupo terrorista utiliza un aparato beeper. Lo que se intentaba a través de los beepers es que no se genere una comunicación y que esa comunicación que se genera o pueda existir no pueda ser rastreada. Por eso es que no se usan teléfonos inteligentes ni nada de eso. Evidentemente queda en claro que aunque se siga utilizando la tecnología analógica, algo que a los Estados Unidos durante la guerra de Afganistán le costó muchísimas bajas, hoy en día también las tecnologías analógicas son susceptibles a un ciberataque. Bueno, esto es lo que se está informando, me encantan los comentarios. Ram dice estás inventando el hilo negro, me asombra tu ingenio. Yo no estoy inventando nada. Como aquí bien te lo dicen, eso es absolutamente real, ahí está la información, es información mundial. O sea, Ram, yo no entiendo qué estás viendo o qué no escuchas, pero bueno, este, dicen, no pongas los videos, Mr. Mexic, no he puesto videos que salgan de lo que podemos transmitir. Hombre, Ram dice que él tuvo esta información desde ayer por la noche. Oye, pues qué padre, pues pon tu canal, Ram, da la información, órale. Este, en fin, saludos Armando Enríquez hasta Apple Valley, California, gracias por estar aquí. ay, bueno, ya empezó a llegar esta gente de los fraudes, ¿no? Quiero, ay, estoy enfermo y quiero regalar un dineral, ya saben, ¿no? Déjenme bloquear y borrar. Este, a Raquel decía que ya son tres mil, bueno, se reportan ya poco menos de cuatro mil, Raquel, se reportan ya poco menos de cuatro mil. Por supuesto, esto se ha prestado a una gran cantidad de información adicional a esto. Esto se ha prestado a información de todo tipo y se ha estado hablando incluso, bueno, de lo increíble de este ataque. Hay una gran cantidad de memes que están circulando también, ya se imaginarán, videos que empieza a hacer la gente de todo tipo y me llama la atención algunos que quisiera yo compartir que no son por lo menos tan grotescos, ¿no? Pero este me llamó mucho la atención. Dicen que así están todos los de Hezbalá llegando a su paraíso con sus 72 vírgenes este y comentan que bueno, pues ahora este es el nuevo sistema de comunicación que van a utilizar los terroristas para evitar dramas, ¿no? Este y están circulando también videos, un video que de hecho lo titularon y este video y este video bueno, pues se los quiero compartir. Vienen de Estados Unidos. es tremendo, o sea, la cantidad de información insisto, hasta chusca y todo lo que está saliendo es increíble porque de verdad el nivel el nivel de este ataque no tiene precedente. La tecnología que se está utilizando, la precisión, la exactitud, esto es brutal y aquí insisto y esto es muy importante entender porque habrá gente que diga pero ¿y qué? si algunos si algunos solo están heridos no son heridas tan graves, etcétera. No se trata nada más de eso. Es que se trata que con esto tú ya tienes detectados a miles y miles de terroristas de esta organización criminal desde Irán, Líbano, Siria y otros países. Sabes perfectamente quiénes son, en dónde están, dónde se desenvuelven, dónde se mueven, en qué trabajan, quiénes son sus familias, cuáles son sus contactos. Esto es una locura. Lo que acaba de hacer Israel con esto de verdad es una genialidad. Esto me parece maravilloso, maravilloso. Esto es de verdad algo extraordinario y esto cambia, pero cambia radicalmente lo que se está haciendo contra este grupo criminal, contra este grupo terrorista que por supuesto no ha dejado de atacar, no ha dejado de agredir, no ha dejado de lanzar misiles. Ahora, todos los que dicen, porque ya sé que siempre salen con alguna cosa de ¡Ay, es que pobrecitos! Pobrecitos de los terroristas y pobrecitos de los de Hamas y pobrecitos palestinos y todo este tipo de burradas. Primero hay que entender bien quiénes son y de dónde vienen, ¿no? este video sin lugar a dudas el enemigo más amargo y que tuvo el mayor impacto. y el primero, este es el mufti. El mufti era muy especial para Hitler. Amin al-Husseini y Hitler pensaban de forma parecida. Adolf Eichmann le explicó cómo los nazis iban a solucionar la cuestión judía. sabía lo que estaba pasando con los judíos que eran concentrados y traídos a los campos de exterminio y el mufti fue parte activa de la solución final. El mufti estaba dispuesto a presentar un plan para la aniquilación de los judíos en el Oriente Medio y tenemos pruebas de eso en escrito. Cómo fueron valorados los judíos debido a sus riquezas mientras que causan que gobierne en el mundo tristeza y maldad. Son los portadores de la anarquía y del sufrimiento y son como una polilla que se va comiendo nuestros valores. La operación Atlas es una operación especial de comando de las Waffen-CS que incluía el descenso en las periferias de Jericó de cinco paracaidistas. El mufti fue en realidad el lanzador de la operación. Alemania estuvo de acuerdo en darnos armas en vistas de la operación próxima y levantaron un gran depósito para este objetivo. Todos los entrenamientos con las armas se hicieron en mi presencia. Además, los alemanes nos otorgaron el uso de grandes aviones para trasladar el material bélicos hacia Palestina y su guardado en depósitos secretos para poder dar armas a los combatientes palestinos en vistas del gran combate. Y también en su diario que la gran acción está en camino para realizarse. Es decir, la gran acción. ¿Qué trajeron estos paracaidistas? En muchos documentos hay una descripción de diez cajas de veneno que los paracaidistas llevaban en sus cuerpos. Es un veneno soluble en agua. Según los testimonios de esa época, el objetivo era contaminar los manantiales de Roj Ha'ain. La defensa de Palestina y la yihad que impulsamos es una obligación para todos los musulmanes azotar Tel Aviv y retornar los mapas a su pasado. En los países del Medio Oriente, el líder es casi siempre el único que decide. Conocer su persona, sus acciones, actos y pensamientos es obligatorio para anular sus intenciones agresivas. La inteligencia israelí recolecta información a través de agentes, operaciones en el terreno, escuchas e historias que cuentan personas que lo encontraron a fin de confeccionar un perfil personal de cada líder. El objetivo es preparar los medios para utilizar para enfrentar a ese enemigo. Enemigos. El Mufti Haj Amin al-Hussein, el primer enemigo. El nombre Mufti fue llevado por los judíos como el más grande de los opresores como Amán. Bueno, quiero decirles claro, este documental lo vamos a publicar en Hablando Claro para que quede absolutamente claro quién fue al-Husseini y al-Husseini que era colaborador con Hitler, con todo el grupo nazi, fue de los que además ayudaron con la llamada solución final. Él es el creador de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina y de todo este rollo que se conoce ahora como el pueblo palestino. Para que se den una idea desde dónde vienen sus cosas, desde dónde viene su ideología y cuál es el verdadero objetivo de ellos. Ahora, cuando hablan del Estado de Israel y hoy que estamos viendo esto, quiero ponerles aquí ejemplos claros y básicos. Se les ha mandado a la gente particularmente de Hamas, particularmente en Gaza, se les ha enviado toneladas de alimentos, toneladas. Nada más que resulta que los alimentos los tenían guardados en bodegas a puerta cerrada a todos los terroristas de Hamas. Ellos utilizaban ese alimento para venderlo, para extorsionar, etcétera, pero no se lo daban al pueblo. Bueno, las fuerzas de defensa de Israel encontraron estos depósitos y ya fueron abiertos al pueblo. Como aquí no se trata nada más de palabras, sino de imágenes, aquí tienes la evidencia. Se abren las bodegas para que los verdaderos ciudadanos tengan alimento como lo están viendo. Se abrieron los almacenes de alimentos para que los palestinos pudieran llegar por sus alimentos. Esto lo hacen las fuerzas de defensa de Israel. Y ahí está más claro, más claro no se puede. Ahí están las bodegas abiertas donde la gente ya puede tomar el alimento que era para ellos, pero que la gente jamás los toma para extorsionar aun cuando su pueblo se muera de hambre, como es normal en estos grupos. Y ahí tienen ustedes la evidencia. Gracias a las fuerzas de defensa de Israel que encontraron estas bodegas, las abrieron y permitieron que la gente tomara los alimentos que necesitan. Esto es por supuesto todo lo que llaman pueblo palestino, pero si quieren más evidencia de lo que realmente pasa pero ningún medio de comunicación te va a dar, pues resulta que las FDI las fuerzas de defensa de Israel se encontraron también a una pequeña niña herida, lastimada, que fue abandonada por las tropas de Hamas. Esta niña fue encontrada por las FDI y esto, esto es lo que pasó. La atienden, la alimentan y la protegen. así es Eugenia, para eso lo usan, sin importarles lo que pasa con su propio pueblo, pero dicen dicen que nosotros somos los genocidas, ¿no? Yo les pregunto qué otro ejército o fuerzas de defensa utiliza todos estos equipos, ambulancias, médicos, paramédicos, todo, para rescatar a sus propios enemigos, sean niños o adultos, porque esto se hace con todo. Ya va con un globo, es atendida con las mejores atenciones y es llevada por supuesto a Israel para ser atendida en los mejores hospitales del mundo, lo cual es también absolutamente real. Estos son hechos, estos son hechos claros y concretos, no es, esto no es discurso, esto no es demagogia, esto no es, simplemente son hechos claros y concretos. Y si no queda claro, te voy a presentar a Stephen Arthur Pinker, él es un canadiense profesor de la Universidad de Harvard quien habla al respecto. La ocasión de la palabra genocidio para referirse a decenas de miles de muertos en la guerra es, quiero decir, creo que es una especie de libelo de sangre, es tratar de importar el oprobio moral que asociamos con el genocidio a un enemigo designado, en este caso, Israel. Creo que por lo que he aludido al sesgo de mi lado, los lados en este caso son los lados que son, que mucha teoría crítica de la izquierda dura ha definido, a saber, los opresores blancos contra las víctimas de todos los demás. Es bastante fuerte decir que esto es como un libelo de sangre. Bueno, es un libelo de sangre en el sentido de que es una acusación de asesinato deliberado o infundada en el sentido de que, y uno podría estar en desacuerdo con la campaña de Israel contra Gaza, uno podría decir que esto no es justificable, no es una guerra justa. Sigue siendo diferente de asesinar deliberadamente al mayor número de personas posible y sabemos que ha habido genocidios. No, creo que realmente es un terrible libelo de sangre y es una. Signo de cómo la moralización de la gente al servicio de la demonización y la dicotomización, dividiendo el mundo en buenos y malos, puede aplanar su capacidad de analizar y pensar con claridad. Digo así o más claro, hay, miren, hablando claro, este medio y yo en lo personal, defiendo antes que nada la libertad de expresión, siempre. Estaré siempre a favor de que cada quien pueda expresar sus ideas. Pero, si algo caracteriza hablando claro, es dar información siempre veraz, real, con sustento, no con ideologías. Por lo mismo, este tipo de comentarios, no los voy a permitir en este canal, Lorenza Covarrubias, sí, los judíos son genocidas y llorones de abolengo. Lorenza, voy a borrar tu comentario, no te voy a bloquear, pero, la próxima vez que tú pongas un comentario así, tienes dos opciones, poner todo el sustento de la estupidez tan grande y de la agresión tan grande que estás poniendo en tu comentario o callarte el hocico, informarte y tener algo de cultura. Son las dos opciones que tienes en este medio y si no, ve a hacer tu campaña de absoluta ignorancia a otro lado, aquí no. Tienes pruebas de lo que dices, ponlas y cállame la boca. Y si no, lárgate a otro lado. Este comentario lo voy a borrar. Y esto es por respeto a la inteligencia, esto es por respeto a la audiencia y esto es por respeto a la verdad. Espero que se entiendan. Porque una cosa es libertad de expresión y otra cosa es una agresión basada en la estulticia y el racismo. Y eso no lo voy a permitir. Espero que haya quedado muy claro. Aldo Trevi, muchísimas gracias amigo por el super sticker. Gracias de corazón por tu ayuda. Muchas, muchas gracias de verdad. Gracias de verdad. Sí, Paola, esto es real. Pola, perdón, Pola Memo. Esto es real, lo que tú pones aquí. Son las personas más o menos del mundo y necesitan conocer la nobleza de ellos. Así es, hay buenos y malos en todos lados, como lo he dicho. Pero las fuerzas de defensa de Israel, de hecho, por eso ni siquiera llevan el nombre de ejército. Porque son fuerzas de defensa, históricamente han servido para eso, para lo que deben servir, para defender a su pueblo. Y, por supuesto, es el ejército más humanista del mundo por mucho. No existe otro que tenga los niveles de humanismo y todo este tipo de políticas y de ideología. Entonces, bueno, me parece que es peligroso permitir comentarios tan estultos como el que acabo de borrar. Por otro lado, y me parece que es importante también conocer, quiero que vean ustedes lo que ha pasado y lo que está pasando donde nadie habla, nadie habla, por ejemplo, de lo que está pasando con los hutíes en Yemen, que siguen disparando y atacando a Israel. Pero todos hablan, si en el momento en el que Israel se defienda, van a decir otra vez, es que los judíos, pobrecitos, hutíes. Pero nadie habla de lo que ellos están haciendo con miles y miles y miles de cristianos en su territorio. Espero que con esto cortito les quede muy claro. atacaron a Israel. Sí, el grupo terrorista que controla gran parte de Yemen lanzó un misil balístico contra Israel y las sirenas se activaron en Tel Aviv y la zona centro de Israel. Ahora, cabe recordar quién es este grupo terrorista de Yemen y creo que para resumirlo, la mejor forma es leyendo directamente su lema oficial. Así dice, Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria del Islam. Unas personas encantadoras, ¿verdad? Lo irónico es que Yemen tiene una increíble y súper antigua historia judía, pero hoy, debido a años de persecución, la población judía de Yemen ha desaparecido por completo. Es una historia de limpieza étnica que nunca se menciona en los medios. Pero, ¿por qué estos jutíes atacan a Israel? Están apoyados por Irán. Pero, bueno, no hay que ser muy lúcido para entender que los jutíes no quieren a Israel si en su lema dicen literalmente muerte a Israel y maldición a los judíos. Eso sí, mientras tanto, más de 10 millones de niños yemeníes están al borde de la inanición, pero sus líderes prefieren gastar millones de dólares en misiles y armamento en lugar de alimentos o infraestructura. La pregunta es, ¿cuántos misiles más tendrán que lanzar los jutíes para que el mundo despierte y vea la realidad? Comparte este video para que todos lo vean. Y ahora, aquí hay algo bien simpático. Fíjense cómo son las frases estúpidas que de verdad no tienen fundamento, gente absolutamente ignorante. Cuando hablan del genocidio de Israel, ¡ay, los judíos qué malos son! En el Yemen ya no hay judíos, en Irán queda un grupitito chiquititito de judíos ortodoxos que han decidido no salirse, pero que viven la verdad en un riesgo enorme. En Siria ya no hay judíos, en Líbano no hay judíos, en los países islámicos no hay y eso verdaderamente ha sido un genocidio. Ha sido incluso una guerra absolutamente que tiene que ver por cuestiones de raza o de creencia, que eso es lo que determina un genocidio. En Gaza no hay judíos, en fin. Pero en Israel viven dos millones de árabes musulmanes con todos sus derechos civiles plenos. insisto, más incluso que un israelí porque el israelí judío está obligado a ir al ejército, el musulmán no, pero tiene todos los derechos, menos obligaciones. Entonces, díganme, ¿quién hace el genocidio? Porque esos son datos hoy reales, reales. Si tú tienes en tu territorio más de dos millones de ellos, pero de los tuyos ya no queda ninguno porque fueron masacrados o expulsados, pues díganme ustedes, y hay imágenes que yo aquí no puedo presentar porque son demasiado fuertes. Carlos Esparza, muchísimas gracias por tu apoyo, amigo, mil, mil gracias. Son demasiado fuertes, pero como todos estos, ¿saben qué han hecho? Paulas llenas de niños y mujeres, niñas, perdón, niñas y mujeres a quienes se les dan dos opciones. Tienes que convertirte al islam y aceptar ser esclava sexual o te mato y las han estado quemando vivas, quemando vivas, niñas y mujeres o las jaulas las meten al mar y las hunden, les dejan el agua hasta acá, asegura que no bajan más la jaula y las dejan que se mueran. Por supuesto, esto también incluye hombres, pero nosotros somos los genocidas, eso dicen, ese es el discurso. Entonces, hablemos de realidades y veamos lo que está pasando en el mundo, porque donde realmente están pasando genocidios como en el caso de Yemen y muchos otros lugares en África, de eso no habla nadie, son muy humanistas, pero de eso no habla absolutamente nadie. Yo quiero compartir con ustedes antes de cualquier cosa, hay una actriz famosísima, la nueva Wonder Woman, la nueva Mujer Maravilla, estoy hablando de Gal Gadot, Gal Gadot por supuesto es israelí, es judía, ella de hecho estuvo en el ejército y ahora con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, platicó con ella que este es un extracto de lo que hablaron y qué opina Gal Gadot, al respecto está doblado al español. Gal, israelí, una judía en un lugar muy conocido en el mundo y en Hollywood. Cuéntanos, dime y dile al público cómo te sientes estos días. Siento que hay una vida hasta el 7 de octubre y otra después del 7 de octubre. Siempre estaré orgullosa de mi herencia, de mi identidad israelí y judía. nadie esperó que algo tan horrible pudiera pasarle a nuestro pueblo, al mundo en 2024. No pasa un día sin que piense en los rehenes y en el hecho de que aún estamos aquí hablando mientras ellos están en Gaza, en túneles, sobreviviendo casi un año en esta realidad infernal. Es prioridad máxima para nuestra nación traer a nuestros hermanos de vuelta de los horribles túneles de Gaza. Debemos abogar por el regreso de los rehenes porque esto es simplemente imposible y debemos recordar que Israel es la póliza de seguro para los judíos del mundo. creo firmemente en el poder de unirnos y difundir la luz. Prevaleceremos pero solo si permanecemos unidos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que de las grandes crisis surgen oportunidades y procesos y creo que veremos más movimientos hacia la paz e inclusión de Israel en la región. Gal, un israelí, un joe en un lugar muy conocido en el mundo en Hollywood. Dígame y dígame cómo te sientes estos días. me siento que hay la vida hasta octubre 7 y la vida después octubre 7. Siempre y forever estar orgullo de mi heredad, mi Israel y judío identidad. No uno ha esperado o pensado que una cosa harina a nuestra gente en general en el mundo en 2024. no uno no un día que se va sin ni pensando en la hostia y el hecho que estamos aquí ahora en Gaza en los tunnels surviving por casi un año en esta hellera realidad. It is the highest priority in our nation, in our nation's psyche, in our being to bring our sisters and brothers back from the horrible dungeons and tunnels in Gaza. We have to advocate for the hostages to come back home because this is just impossible. And we must remember that Israel is the insurance policy for Jewish people around the world. I'm a big believer that we have the power of coming together and spreading the light. We will prevail, but the only way to do it is by being united. I agree with you. I believe there are many processes and out of huge crises, there are opportunities. And I believe that one day we will also see movements and further movements towards peace and towards more and more inclusion of Israel and its existence as a fact forever in our region. Well, this is what he says, Gal Gadot. That, whatever it is, and even if he doesn't like Hollywood, he always said, I'm proud of Israel, I'm proud of, 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 I'm proud of. I'm proud of, 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 I